¿Te acuerdas hace, no me acuerdo si fue el fin de semana pasado o hace dos, también te enojaste conmigo cuando dije que los fantasmas de Cruz Azul, que todo eso juega, que el entorno, y me dijiste que no podíamos seguir señalando los veintitantos años, todo eso juega, Chelis, y ayer se notó, Cruz Azul juega contra su propia historia. Me acordé de ti y de todos tus santos. Espero que para bien, porque sonó como que no tanto, pero bueno. No, no, me acordé, me acordé. ¿Qué te parece? No es solamente enfocarlo a la jugada, Jared, es una jugada muy puntual, al final es una jugada que determina la eliminatoria, más allá de que termina cayendo el tercero de Cruz Azul, la jugada que rompe el partido, y que me parece que rompe también la resistencia de Toluca, es ese puntualmente. ¿Te parece penal? Acá la estamos viendo. ¿Es penal? ¿Es una jugada bien señalada? ¿O compensa lo que entendemos todos? Había sido un error del partido de Eida igualmente. Yo creo que es una jugada que si bien no se marca, dices, bueno, está bien, a lo mejor no tenía suficientes créditos para marcarse penal, y si se marca, dices, bueno, es que si hay contacto. La estás toreando, Jared, la estás toreando. Es que es complicada la jugada, es complicada, pero... Se cae solo, Romo. ¿Eh? Se cae solo, Romo. Medio se le atraviesa por atrás gallito cuando baja la velocidad y termina pegándole, no en la pierna que está más cercana de él, en la pierna más lejana que es la derecha. Entonces, en ese sentido, puede ser que sí haya habido un ligero contacto que hace que después el siguiente paso de Romo no logre ser bueno y termine pegando con la punta en el césped. Que se cae después. Por lo que te digo, no era como para caerse el contacto. De que lo hay, lo hay. ¿Suficiente para que termine cayéndose? No. Pero bueno, eso es otra cosa. Creo que ayer Cruz Azul no le fue nada fácil. Toluca fue muy complicado. Venía de eliminar a León y venía con esa seguridad, con ese entusiasmo de saber que tenía la capacidad para pelear de la Cruz Azul. Lo hizo en casa, lo hizo bien, es cierto, a lo mejor con algunas jugadas polémicas. Pero el equipo respondió, y respondió bien. Bueno, ayer una respuesta al gol tempranero de Angulo, gran pase de Zambuesa de tres dedos. Sí, una locura. Impresionante, la verdad, impresionante. Una locura. Y Canelo que sigue apareciendo, aprovechando un gol de las cualidades de Zambuesa, simplemente lo que tienes que hacer es esperar un momento justo y aparecer en los lugares donde estás libre y ahí te llegará el pase. Creo que le va a venir bien esto a Cruz Azul, porque para mí creo que Reynoso comete errores, errores que no había cometido durante el torneo. Y hoy, afortunadamente, el equipo lo termina resolviendo a favor de Cruz Azul. Y simplemente ahora es cuestión de que el técnico y su cuerpo técnico analicen bien lo que hicieron mal desde el primer partido. Y no les vuelva a suceder a la siguiente fase. ¿Qué errores? Bueno, vamos a escuchar reacciones de protagonistas. Y ahora vengo, Jared, para ver qué errores. Si uno de esos fue la suplencia en la ida de Jonathan, por ejemplo, que es de la que se habló un montón y causó mucha polémica. Sobre todo cuando ayer el uruguayo vuelve a ser probablemente el mejor futbolista de Cruz Azul. Reacciones y seguimos analizando la clasificación a semifinales de la máquina. Agradecido con los chicos y orgullosos de ese plantel. Porque pese a todas las vicisitudes, no solamente le competimos a los grandes, sino nos volvimos a meter a una liguilla después de un tiempo. Claro que lo de hoy duele, ¿no? No es... Nadie se va contento. Uno siempre aspira a algo más. Y se había manejado el partido, se habían controlado más o menos las situaciones en el primer tiempo. Ellos tuvieron la suya, nosotros las nuestras. Creo que tuvimos un buen primer tiempo. No pudimos ampliar el marcador como hubiéramos querido para terminar más tranquilos. Y el segundo tiempo, como les decía, lo sacaron con el corazón, con eso que siempre es importante tener y reflejar. Y la otra parte, agradecer infinitamente a la afición. Eran 80 minutos, no habíamos hecho el segundo gol. Y siguieron apoyando, siguieron transmitiendo. Y creo que con ellos va a ser una semifinal mejor para nosotros. Catorce semifinales previas para Cruz Azul. En la mitad de ellas, en siete, logró llegar a la final. Treinta goles marcados. Su última aparición en esta fase fue el torneo pasado. Quedó eliminado ante Pumas. Y todos recordamos la manera. Retomo eso rápido, Jared, antes de ir con el Chelis. ¿A qué errores puntuales te referirías del planteamiento de Reynoso? Y si uno de esos tiene que ver con esa, insisto, la suplencia de Jonathan Rodríguez en aquel, bueno, o en el partido de mitad de semana en la ida en Toluca. Es eso. Y también la de Pineda. Jugadores que realmente te marcan diferencia. Entonces, pensar que tácticamente los puedes dejar fuera porque otro cuadro te podría regalar lo que tú buscabas. Entonces, ¿qué es lo que buscabas? No perder. Para mí creo que tiene que haber algo más. No creo que tengas que hacer cambios tácticos para después pensar en el segundo partido. Yo creo que o algo hubo ahí que el cuerpo técnico decidió dejarlos fuera de esa once inicial. Pero si fueron así, ok, está bien, son justificables. Si no fueron así, entonces no. Él mismo solo se complicó la serie para poder avanzarla sin al final tener tanto problema como lo tuvo. La típica, ¿no, Chelys? En lugar de que el rival se preocupe por ti, tú preocuparte por el rival. Parece que eso le empezó más a Juan Reynoso. Te vi con lo primero que decías, medio dudar. O sea, ya no... ¿Lo de ayer de Cruz Azul abre más dudas que ilusiones de cara a lo que pueda venir a continuación? No, lo van a aprender muy bien. Yo veo, y me meto en el tema de Jared, la parte... Aparte de salir de visitante y de nulificar al rival en su parte importante, que son sus dos delanteros y su lanzador, a mí me pareció muy bien esta línea de tres para marcar a dos y nulificar esta parte. Lo que pasa es que una vez que lo nulificaste, nunca tuviste la salida importante. Porque Montoya no te da lo que te da Orbelín y porque no sé quién sería, Angulo o su acompañante. Jiménez, creo que. No te da... O Jiménez estaba. No te da lo que te da la cabeza. Entonces, la parte una de nulificar, que sí tenemos que pensar en eso, no eres tan omnipotente como nada más para pensar en ti. También tienes que pensar en el rival. Queda sencillo. Luis lo hace bien para mi manera de ver. Lo que pasa es que la segunda no se le da, nunca reconvierte, nunca se transforma este equipo que iba a nulificar a la defensiva para hacerlo a la ofensiva. Para mí esa es la parte donde se equivoca. Entonces, ¿pensó más en lo defensivo que en lo ofensivo? No, 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 Jared. Piensas en lo defensivo en cuanto a que dices ya con esto yo me voy para adelante. Pero es que su equipo nunca fue para adelante. Y su línea de tres no fue línea de tres, fue línea de cinco. Los dos de afuera nunca apoyaron a los del medio. Los del medio nunca apoyaron a los de adelante. Llámale falta de acoplamiento. Llámale falta de calidad. Llámale no tuvieron esa inercia de ir. O se quedaron atorados en el primer mensaje. Que estos no me hagan daño. Y acaban haciéndole daño. Pero no le pasó a Reynoso, perdón, Chelis, no le pasó a Reynoso esto de que a veces lo hemos dicho de otros entrenadores, ¿no? A Guardiola le pasa mucho y guardando todas las proporciones de sobrepiensas un partido, sobrepiensas una eliminatoria. Y en lugar de mantenerse en todo lo que había hecho bien y las virtudes de su equipo, quiso cambiar tanto Montoya, Angulo y Paul Fernández. Así jugó la ida, o sea, le echó demasiado coco, Reynoso, ¿no? Le estás echando limón a la herida. Ese es el problema de los entrenadores. Sí, no, es que esa es la realidad. Lo que tú estás diciendo es la realidad. Cuando en el fútbol mexicano, para hablar del tema que estamos, o en el cajón que estamos, fútbol mexicano, te das cuenta que los entrenadores que más o que menos le dan esa importancia táctica a los pizarrones y a los videos y a ese tipo de cosas que solamente confunden al jugador, los que lo están haciendo de una manera fácil, Larcamón y Aldama, les está saliendo al tiro. Los demás, ¿no? Coca, señor Reynoso en este partido, el señor Bucetich toda la temporada, le dan demasiadas vueltas a algo que no es ciencia nuclear. Es normal una sola idea, dos solas ideas llevadas a cabo en excelencia. Y lo están haciendo, está comprobado que así es. Y Cruz Azul le buscó senos a las culebras. Y por poco se andaba complicando la máquina. ¿Le buscó qué? Senos a las culebras.